La compra oficial de la guitarra, vine por una guitarra, es una Fender y como pueden observar, aquí la pueden observar, venimos por una guitarrita y me atendió aquí un muchachito muy amable, de verdad, ¿cómo te llamas Manito? Salvador Celino, ahora se me llama El Barrio para servirle. Ahí está, él es mi carnal El Barrio y también es músico, y él fue el que nos atendió de verdad de maravilla, un muchachito y respetos, de verdad, me dejó 16, mi carnal El Barrio. Carnal, me dio mucho gusto que me haya sorprendido, gracias por la venta de la Fender, esto se va para los videos de toda la banda. Así es que pues, seguimos conectados ahí con ustedes, un saludo, miren la tienda, qué hermosura, cuando gusten, vénganse, vénganse a dar una vuelta, si quieren un violín, un bajo, una guitarra, vénganse a dar una vuelta, miren, miren nada más qué chulada de instrumentos. Vamos, miren, y nos encontramos, nos encontramos en el centro, en el corazón de la Ciudad de México, estamos en la calle de Bolívar, ¿Bolívar qué? 7-3. Bolívar 7-3, y la tienda se llama? Karma Music. Es Karma Music, muchachos, vénganse, dénse una vueltecita, tenemos, vean la que me estoy llevando, miren nada más qué chulada de guitarra. Entonces, para que vean ahí los videos, cómo van a quedar las rolas, cómo soy, la diferencia entre la negra que están viendo, que me costó 635 pesos, que, digo, no es la diferencia, pero van a ver la diferencia en acústica, en audio. Un abrazo, muchachos, y seguimos conectados, seguimos de compras aquí, aquí en el corazón de la Ciudad de México. Un abrazo, mis amos del camino y cuídense.